Buenos días, mi nombre es Katita, aquí estoy con Vanessa Castillo de Conciencia Fértil y esta entrevista es parte de una serie de videos que estoy haciendo sobre la preparación para la concepción. Es un tema muy importante que involucra una preparación desde lo espiritual hasta lo nutricional y hoy día nos enfocamos en la salud reproductiva de la mujer porque hay un mito muy grande, súper grande y súper común que las mujeres somos fértiles todos los días del mes y eso no es verdad. Entonces queremos en esta entrevista profundizar nuestro conocimiento sobre cómo funciona nosotras, las mujeres, cómo funcionan nuestros ciclos y entender que los días que somos fértiles son pocos días en el mes. Entonces podemos así entender cuándo tener sexo o cuándo no tener sexo dependiendo de nuestro objetivo si queremos concebir o no. Entonces, bueno, yo podría decir mucho más, pero quiero primero darte la bienvenida Vanessa, también darte las gracias por tu tiempo y me gustaría mucho que nos compartas tu historia de cómo llegaste a este mundo de la fertilidad, de la salud de mujeres, cómo fue tu camino como mujer hasta llegar a donde estás. Gracias Katita, un placer compartir y platicar sobre estos temas que son tan necesarios, estas plataformas que realmente nos van despertando, estamos en un despertar ahí importante. Y mi despertar nació primero por una inquietud que yo tenía de, decía, a ver, ya llevo tantos años usando la pastilla anticonceptiva y me preguntaba si quería seguir usando la pastilla por más tiempo. O cuánto tiempo, o cuánto tiempo más iba a seguir usando esta pastilla. Y entonces estaba explorando opciones, le preguntaba a mis amigas, ¿y tú qué método anticonceptivo usas? Entonces, que el DIU, que el implante, que el condón. Y entonces veía yo que cuando buscaba otra opción, la mayoría de las opciones, o al menos las que se veían como más alcanzables de efectividad, eran realmente con algún tipo de hormona. Y entonces pasó más o menos un año y yo digo que no hay casualidades en la vida y que todo se te va acomodando conforme lo vas buscando y que lo atraes a tu vida. Porque de repente algo pasó y fue un caminito de eventos que me llevaron por ciertas personas mágicas que sin saber, a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta el impacto de alguna cosa o palabra o contenido, lo que sea que dio para mí eso. Pero hace muchos años fue que llegué al conocimiento, en inglés se llama Fertility Awareness. Entonces, en español podría ser Conciencia de tu Fertilidad o ya el término más común es el método sintotérmico. Y entonces cuando yo lo descubro, yo lo descubrí en inglés, en un libro, me costó trabajo, o sea, yo me acuerdo que tomaba notas y que tenía muchísimas dudas. Y que creo que pasa lo que muchas veces, el libro se llama Taking Charge of Your Fertility de Tony Weschler, que ha sido pues uno de los libros que a muchas de nosotras nos llegó este conocimiento, pero que al final pasa y creo que a muchas de nosotras nos ha pasado que una cosa es leerlo y entenderlo y ok, decir ok, estoy entendiendo cómo debería de ser un ciclo, pero no es el ciclo que yo tengo, ¿sabes? Entonces me pasó como que decía, veo los ciclos aquí en el libro, en los charts que me está mostrando Taking Charge of Your Fertility, pero no coinciden con lo que yo veo. Y me preocupaba y tenía muchas dudas de realmente si estaba aplicando bien el método o no. Y entonces fue así que investigando descubrí que había profesionales en este tema. Había personas que se dedican a instruir, a guiar a mujeres, pasando este conocimiento de generación en generación, ¿para qué? Para que puedas realmente aterrizar lo que tú estás viendo en tu ciclo, saber qué significa. Entonces fue así como llegué al Colegio Justice College International, que es un colegio en Canadá, y que por medio, yo digo que fue una maestría porque fue una capacitación de dos años, en la cual pues fue una maestría del ciclo, de todo lo que pasa en nuestra vida reproductiva, desde la primera menstruación hasta la última. Ese es mi abanico de expertise en todo lo que le puedo apoyar a la mujer. Y eso incluye obviamente el entender y comprender nuestros ciclos para tres propósitos principalmente. El primero y el más importante es por temas de salud, porque es una herramienta, por conocimiento, por estar en conciencia de lo que está pasando contigo a nivel hormonal, cómo vibras, qué pasa, estás ovulando o no estás ovulando, porque ovular sí es un signo de salud. Y segundo, por método anticonceptivo que puede ser tan efectivo como el DIU. Y esto, para que se cumpla esta tasa de efectividad tan alta como el DIU, se tiene que cumplir dos factores. Uno, que lo hayas aprendido con una educadora certificada. Y dos, que pues yo les acabo las reglas, que son reglas que forman parte del método para que realmente sean efectivos. Y la tercera razón, y que probablemente es en la que nos interesa el día de hoy un poco más, es pues el usar el método para yo estar consciente y tener una participación activa en este proceso de concebir. Porque qué bonito es, o qué gran diferencia, Catita, que alguien diga, no, pues es que yo estoy yendo al médico y me dijo que tales días, y estos días estamos teniendo coito, pero pues no ha pasado nada. O sea, pensar que tu fertilidad te la va a dictar, o que sí, o sea, que alguien más te tiene que decir cuándo puedes concebir, o cuándo estás ovulando, o que te lo dice un aparatito, o que te lo dice el método, digo, el médico, o que te lo dice, pues, la estadística, ¿no? Porque la estadística supuestamente siempre a causa del método del ritmo nos han hecho pensar que ovulamos el día 14, y según algunos estudios que se han hecho, solamente el 13% de la población mundial femenina ovula en el día 14. Entonces, si tú vas por el mundo queriendo concebir y teniendo el coito en el día 14, o alrededor del día 14, y tu ovulación es el día 10, pues a lo mejor no le vas a atinar, ¿verdad? Sí, creo que estamos ahora sanándonos de una desconexión profunda, o sea, estamos realmente haciendo un trabajo muy grande de reparar desconexión increíblemente grande entre nosotras y nuestros cuerpos, y también nosotras y la tierra, que nuestro cuerpo es la tierra. Entonces, es algo, es como un poco abrumador, ¿no? Like, nadie, ni mi mamá, y mi mamá es una mujer hermosísima, pero ninguna mujer en mi vida me guió, me guió en estos temas. Yo soy súper fan de los círculos de palabra en que la gente puede expresarse, y pienso que es bonita medicina poder expresarte y también escuchar los demás, y pienso que para las mujeres se necesita mucho, y uno de los círculos, como los primeros círculos, sería que conversemos sobre la primera sangre que nos llegó, y como para muchas, como lo poco que fuimos guiadas en eso. Like, wow, es como... Y de ahí, wow. Hay mucha, mira, y es que, uff, el tema nos puede dar para varias horas, pero definitivamente hay mucha desinformación, hay tabús, hay... Lo leía en un libro que incluso de acuerdo a las religiones, hay varias formas en las que se habla o se da la bienvenida a la mujer en su menarquía, pero lo que leí es que incluso en la religión judía hay una tradición cuando llega la primera menstruación de darte una cachetada, me da la cachetada, y te dicen, pues bienvenido, porque ya empieza tu vida de mujer, y la vida de mujer es sufrimiento, y al final, wow, o sea, como realmente hay tanto trabajo por hacer desde no normalizar el dolor de la menstruación, o sea, empecemos por ahí, ese dolor de que, ah, es que estoy tirada en la cama y no puedo ni con mi vida porque estoy en mi menstruación, y pensar que es normal, o que vayas con el médico y te diga, no, pues es que es normal, tómate una pastilla porque pues a la mujer le duele la menstruación y vete a tu casa, hay mucho que hacer. Y creo que muchas, mira, si nos estás escuchando y tú estás en búsqueda de embarazo, y a lo mejor dices, no, pues todavía me queda un año, ahorita no me voy a ocupar mucho de esto, es algo más a futuro, o conoces a alguien que está pensando que eventualmente quiere y desea ser mamá. Creo que aquí mi, la fundadora de Justice College, que más o menos es contemporánea también de Tony Weschler, y entre las dos, un poco al mismo, más o menos al mismo tiempo en la historia, por ahí en los años 1980, dijeron, oigan, si este conocimiento se está instruyendo en instituciones religiosas y en parejas que están casadas por la Iglesia Católica, ¿por qué no sacamos el conocimiento y se lo enseñamos al público en general, sin importar si estás, en cuál es tu estado civil de tu religión? Y entonces, Geraldine Matus dice, en algún momento, lo explicó, que el ponerle atención a tu salud reproductiva y a tu útero solamente cuando quieres concedir, es un acto bastante de inconsciente, o sea, porque estamos mercantilizando nuestro cuerpo, estamos realmente poniéndole atención a esa parte del cuerpo solamente cuando quiero obtener algo de ello. Y creo que ahí viene la importancia de este autoconocimiento que es el método sintotérmico y que si alguien me pregunta, ¿y a partir de qué momento debería yo de aprender el método? A partir de su primera menstruación. Claro, a lo mejor al principio, quien lo practica, o es más, quienes sus prácticas sexuales no tengan un riesgo de embarazo, no lo necesitan como anticonceptivo, pero es necesario por conocimiento, por autoconocimiento y es un acto de amor propio maravilloso. ¿Por qué? Porque le estás poniendo atención a esta parte del cuerpo que se nos ha instruido a olvidarla y a que nada más hay que atenderla cuando quieres un bebé. Y entonces, ¿qué pasa? Que realmente se vuelve una herramienta de salud. El método sintotérmico es mi herramienta de salud, pues, si no la única, la favorita, porque cuando alguien tiene algún problema relacionado con hormonas, pues, ahí es en donde hay que atenderlo. Y el método lo que te hace es entender cuáles son las necesidades o cuáles son las fallitas que estás teniendo. Es como, siempre lo digo, si alguna vez fuiste, yo una vez fui con mi abuelita y la acompañé a su cita con el cardiólogo. Y me gustó mucho y siempre pongo el ejemplo porque cuando estaba ahí yo con ella, yo ya me había certificado como educadora, el médico le dice, ok, a ver, doña Carmen, y le platica, no sé qué, véngase, y la lleva a un cuartito y yo estoy ahí medio cuidando que todo esté bien con mi abuelita y le revisa su corazón con un electrocardiograma. Le entregan al doctor este electrocardiograma que es una hoja literal con sus curvitas y arriba, abajo y de todos los partos del corazón. Y entonces, con esa hoja, el médico le da la instrucción a mi abuela de qué se necesita, si hay algún tipo de fármaco que se necesite o algunas recomendaciones, pero con ese electrocardiograma. Entonces, el método sintotérmico es precisamente un uterocardiograma. O sea, no lo dije bien porque el cardiograma pues viene del cardio, pero el tema es que puedes tener una radiografía de lo que está pasando en tu ciclo, en tus hormonas, en tu útero, si estás ovulando o no, con algo tan simple como un hábito diario de registrar en un papelito los síntomas que te está dando tu cuerpo sobrefertilidad y es fantástico. Sí, es como darte cuenta que tú misma puedes medir y tomar decisiones basadas en las medidas que tú misma has hecho, como que no hace falta que entre un profesional, claro, es importante tener una educadora que te pueda guiar para que sepas medir bien y que sepas analizar bien las medidas que tomas, pero sí, este tema, claro, ya hemos hablado de 10 cosas que podrían abrirse cada uno a 10 otros mundos, o sea, hay mucho que hablar, pero lo que estamos hablando es como, es algo muy, muy importante cada día o más, es que tomemos, que cada uno asume el papel de líder de su salud, que cada una y cada uno entienda que la autoridad nace desde adentro, entonces, está bien buscar apoyo, súper, con médicos, médicas, súper, pero si vas con información colectada por tú misma, estás entonces en tu poder y buscas guía y es de una manera mucho más empoderada. Eso, es empoderarte. Sí, ok, entonces, sé que, bueno, el tema que mencionaste al principio de la pastilla anticonceptiva, que hay varias, hay pastillas y también en inglés es IUD, pero lo has dicho DUI, es... DU, en español DU. Ok. Esos son, claro, para las personas que quieren concebir y también para las mujeres que quieren concebir y también para las mujeres que buscamos optimizar nuestra salud, esas opciones no son ideales por muchas razones y pienso un poco que podríamos ir por esa ruta de hablar del por qué no, de por qué no de la pastilla, por qué no. Quiero solo tocar un poquito de ese tema y luego enfocarnos en lo que ya nos has mencionado que tienes una solución, una herramienta que es el método sintotérmico. Entonces, como no quiero como enfocarnos demasiado tiempo en lo que no, sino en lo que sí, pero sí pienso que tenemos que hablar un poquito de la pastilla porque cuando tomas la pastilla anticonceptiva no estás ovulando, entonces si no estás ovulando no estás menstruando, entonces si hay sangre no es una menstruación. Un poco, un poco, quiero que nos hables un poco de un poco de cómo funciona la pastilla. ¿Cuál es la información que le está dando a tu cuerpo la pastilla? Mira, esa es la parte, la parte número uno del curso del método sintotérmico es anatomía y es comprender junto con la anatomía pues todo lo que tiene que ser el ciclo. Entonces, el ciclo menstrual se rige básicamente o principalmente por cuatro hormonas que son simplemente es comunicación y que va viajando en tu cuerpo y es una comunicación constante entre el cerebro y tus ovarios. Entonces, el cerebro manda señales a los ovarios y los ovarios le manda señales al cerebro y esto es una comunicación y es un loop, o sea, es algo que está continuamente sucediendo y eso es lo que te lleva a tener ovulación y la consecuencia de la ovulación es la menstruación. Ahí tenemos, primero vamos a desbancar el mito de pensar que si yo tengo sangre uterina es menstruación y eso no es cierto porque no todos los sangrados son menstruación. Hay tres tipos de sangrado. El número uno es la menstruación pero para que se considere menstruación verdadera o la palabra oficial menstruación es solamente aquel sangrado que viene en consecuencia de la ovulación y eso quiere decir que en promedio pasó nueve, diez, doce, hasta catorce días después de haber ovulado llega un sangrado uterino si no se dio la fecundación y es simplemente este recubrimiento de tu endometrio que se desprende para volver a empezar y empezar otra vez un nuevo ciclo hasta que algún día el cuerpo está diseñado para que alguno de esos óvulos que liberas pues los fecundes y si no los fecundas empieza de nuevo y empieza de nuevo y empieza de nuevo el segundo sangrado es un sangrado anovulatorio y ese sucede y lamentablemente estamos viviendo una pandemia en cuestión de anovulación o sea vivimos en un mundo con un presente y un entorno que nos está que está haciendo que muchas veces pensamos que estamos sangrando pero no estamos ovulando este tipo de sangrado ¿cómo sucede? o por qué o cómo entenderlo simplemente el cuerpo se llenó de estrógeno que es esta hormona dominante antes de ovular y está ahí esperando que ese estrógeno y una hormona luteinizante que viene también del cerebro detonen la ovulación pero hay factores que simplemente no va a suceder esa ovulación entonces el cuerpo a ver dice así como que oye no está sucediendo aquí la ovulación no llegó la progesterona que es la hormona como contraparte del estrógeno y es el yin y el yang muy importante entre estrógeno y progesterona no llegó porque la única forma de tener progesterona es con la ovulación y entonces dice el cuerpo pues saben qué vamos a desprender este recubrimiento aún sin haber ovulado y entonces se desprende y este tipo de sangrado llega a ser doloroso a veces muy abundante ¿por qué? porque no tuvo la contraparte de la progesterona la progesterona hace que ese endometrio que se había engrosado ahora tenga unas secreciones y una vascularización ya no de crecimiento sino de nutrición en caso de que llegue un óvulo fecundado entonces si llegan a ser esos sangrados abundantes y muy dolorosos muchas veces un sangrado anovulatorio y el tercer sangrado es aquel sangrado que se presenta por el consumo de algún tipo de fármaco anticonceptivo y este se llama sangrado por privación y es un sangrado o hemorragia por privación que simplemente el cuerpo como está suspendido el ciclo quiere decir que se suspendió esta comunicación entre ovarios y cerebro y nada más responde a esas hormonas sintéticas que te da el implante o la pastilla entonces dice ah los días acuérdate que cuando se toma la pastilla puede ser 21 días esperas una semana y luego volves a tomarla o puede ser son las pastillas placebo que te las sigues tomando pero son de azúcar en esos días en los que no estás consumiendo un anticonceptivo un fármaco el cuerpo se saca de donde dice ok ya aquí no tenemos ese que hacemos con esto y hay un desprendimiento uterino ese sangrado por privación es un sangrado muy ligerito cafecito dura uno o máximo así como que dos días obviamente no es doloroso ¿por qué? porque no estás teniendo un ciclo este hormonal natural sino que estás teniendo algo ahí como externo totalmente sintético entonces son tres tipos de sangrado y a cuál queremos queremos estar en la menstruación porque ese es el sangrado o el ciclo que al cual el cuerpo femenino ha estado pues acostumbrado y diseñado por milenios sí es es tomar la pastilla es como es 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 tomar confusión como es like ah el cuerpo está como quiero ¿qué? es tampoco quiero como bueno yo no soy responsable de cómo se sienten los demás no quiero hacerles sentir mal porque sé que algunas personas van a muchas mujeres escuchando esto quizás hayan tomado o toman todavía la pastilla o tienen otra como otra implante algo pero por un lado claro todos tienen su camino y quiero respetar y por otro lado mi posición es muy firme que eso es anti salud que no es el camino entonces lo que estoy diciendo lo que estamos diciendo bueno lo que estoy diciendo es que claro si quieres concebir no vas a tomar esas pastillas pero incluso si quieres tener una salud un poquito óptima también hay que hay que entender que es momento de dejar esas cosas tengo un dibujito por ahí en instagram que uy cuando lo hice así fue como que sí esa es perfectamente la forma en la que quiero como representar de forma gráfica esto y es el sentido eso es una monita otra monita la misma entonces en uno dice lugares donde te dicen que afecta la pastilla anticonceptiva y te pongo la flechita hacia aquí hacia el útero vamos a decir que ahí es en donde supuestamente afecta la pastilla y ya con eso es su efectividad y la base de su efectividad la base de la efectividad de la pastilla es que te va a bloquear la ovulación y en el otro dibujito ahí al lado dice lugares donde realmente o también afecta la pastilla anticonceptiva entonces digo nada más para que sepan y esto no nos vamos a enfocar en este tema pero para digo para que quien nos esté escuchando no se le vaya esta información la pastilla anticonceptiva se ha demostrado que hace cambios en tu en esta salud mental o sea incluso desde mucho mucho ¿cómo se dice? problemas de no es este depresión cuando estás en depresión muchas veces se debería de preguntar ¿qué estás usando de fármaco anticonceptivo? porque esto el que no estén comunicándose y que no estés recibiendo estrófano y progesterona en tu sangre y en tu cuerpo y en tu cerebro también te puede afectar en tu salud mental tiroides está demostrado que también afecta la pastilla anticonceptiva la producción hormonal de la tiroides el uso de fármacos anticonceptivos puede aumentar tu riesgo de cáncer de seno se han demostrado que la vulva disminuye de tamaño con el uso de la pastilla los ovarios disminuyen de tamaño con el uso prolongado de la pastilla entonces en realidad ah y obviamente te estás tomando una pastilla ¿a dónde llega? a tu intestino entonces también afecta tu flora intestinal afecta tu intestino afecta la salud de tu hígado porque es el hígado el que va a hacer todo este metabolismo de las hormonas sintéticas que te estás tomando entonces lo que te dicen que afecta en realidad es una bomba o es como como que le estás este estás queriendo apagar una vela con un con un rifle o sea a lo mejor ibas a apagar la vela con el rifle pero le vas a hacer un montón de daño a todo lo de alrededor entonces es un poco la metáfora que quiero que se les quede bien clara que el suspender tu ciclo siempre va a tener consecuencias por más de que te digan no es más mira mi caso yo no yo no me sentía mal usando la pastilla yo no me sentía mal creo que en retrospectiva sí sí me di cuenta que tenía algunos pensamientos medio negativos que hasta mi mi gusto por la música cambió cuando dejé de usar la pastilla porque de repente ahí era más alegre y ya quería escuchar música cuando antes estaba así yo siempre y lo hemos platicado es como que te quitan un velo y dices wow la vida es de hermosa llena de colores pero en realidad mal yo no me sentía mal sin embargo cuando dejé la pastilla y empecé a registrar mis ciclos y me empecé a dar cuenta que había algunas cosas que había que atender una de ellas es la desnutrición o la falta de nutrientes y que te van robando porque el sintetizar esta pastilla también te roba de vitaminas y minerales entonces está demostrado que aunque tú te sientas bien y digas no a mí la pastilla no me hace nada estoy perfecta sí a nivel interno estás teniendo te están robando vitaminas y minerales por el uso de este fármaco entonces conciencia sobre todo y decisiones informadas esa es mi aquí mi banderita es toma la decisión que tú quieras pero que sea con todas las cartas sobre la mesa decisiones informadas ante todo sí entonces una pregunta sería ok si yo sé que quiero concebir cuánto tiempo tengo que dejar entre ya dejo la pastilla y concebir pero creo que contestar esa pregunta es difícil porque algunos cuerpos pueden tomar años para otra vez regularse entonces incluso si una mujer es jovencita y sabe que en cinco o diez años quiere concebir ahora es el momento de ahora es el momento de dejar la pastilla ¿no? o sea como ayer fue el momento pero ahora es el hoy es como el segundo mejor momento mira a ver si consideramos que el uso de fármacos anticonceptivos te va a robar de vitaminas y minerales y que tú cuando vas a formar un bebé lo que más necesitas cuidar es tu que estés rica en esto porque tú vas a ser la fuente de vitaminas y minerales para crear pelo dedos corazón pulmones ojos imagínate no puedes entrar más bien si puedes pero no deberíamos de entrar a un embarazo con déficit de vitaminas y minerales no deberíamos entonces mi primera invitación es que si en tu proyecto al uno o dos años es tener familia por favor busca otro método anticonceptivo y el tema de cuánto tiempo regresará tu ciclo a volver a ovular pues sí hay casos en los que alguien deja la pastilla este ciclo en este mes y al siguiente ciclo ya vuelve a ovular sí lo he visto y eso está súper bien y qué bueno pero también he visto casos en donde pasan hasta dos años y no se llega a ovular entonces eso dependerá mucho de la edad en la que empezaste a tomar la pastilla dependerá mucho de tu salud integral el impulso de temas hasta de genética de tu estilo de vida y ahí viene otra parte importante y es el tema de nuestra la actualidad y nuestro estilo de vida nos está alejando de una salud reproductiva ideal yo creo que lo hemos visto el tema de los disruptores endocrinos la luz artificial este pues la la mala alimentación nos está alejando de salud reproductiva ideal y eso es lo que yo te decía al principio estamos viviendo una pandemia de ciclos anovulatorios y esos ciclos anovulatorios son causados porque lo estamos suspendiendo nosotras mismas por algún fármaco porque estamos nos estamos exponiendo demasiadas toxinas demasiados disruptores endocrinos que nos afectan en nuestro en nuestro fluir natural de las hormonas este estos disruptores también afectan la tiroides y cuando tenemos mal nuestra tiroides si hay un déficit de hormona tiroidea no vas a ovular entonces este yo entre todo esto también viene mezclado el estrés el estrés afecta directamente la producción tanto de hormona tiroidea como de todas las hormonas relacionadas al ciclo y bueno y no quiero ser aquí como muy este alarmista pero si hay muchos temas importantes que tenemos que estar poniendo la atención si lo que queremos es concebir y y nada más a lo mejor el tema no es ahorita pero si aún si alguien no desea en su plan ya a lo mejor ya tuvo sus hijos o a lo mejor no tiene y no desea tener hijos de todas formas queremos ovular ¿por qué queremos ovular gatita? porque como decía hace rato la única forma de que tú produzcas progesterona es por la ovulación y la progesterona es una hormona fantástica nos protege primero salud mental nos ayuda hasta para lidiar con la depresión nos ayuda en protección de cáncer de mama de cáncer de endometrio la progesterona es una hormona que es fabulosa y le abona salud a esa a ese ser del futuro incluso cuando dejes de tener ciclos y ya estás en menopausia el que hayas tenido ciclos regulares y con ovulación son moneditas para ese futuro sí tú y yo nos conocimos porque participaste en el reto caldo de huesos que sí y yo hacemos y el reto se enfoca en la importancia del bueno no solo de caldo sino también la grasa y proteína animal en la dieta y quise antes de meternos sé que todavía nos hace falta meternos un poco en qué es el método sintotérmico o sea qué involucra trackear tu ciclo según ese método método pero sí primero quiero poner eso en palabra en voz alta que la grasa y la proteína animal es muy muy importante para la mujer muy importante para poder mantener un ciclo saludable y muy importante para prepararnos para la menopausia muy importante yo la historia que les contaba es que cuando yo empezaba y que ya quería estaba por aplicando para ingresar al colegio de justicia me hicieron una entrevista la entrevista me la hizo Geraldine Matos que es la fundadora y ella lleva 40 años trabajando con mujeres y revisando sus ciclos y acompañándolas en este proceso maravilloso que es entender y comprender tu fertilidad y tus ciclos y yo llevaba más o menos 5 años sin consumir proteína de carne y pollo lo que sí consumía porque se me antojaba y yo me frenaba pero a veces no me frenaba era consumir mariscos y pescado pero yo mi propósito era ser vegana y entonces estaba con este conflicto aquí adentro en la cabeza de decir ¿será bueno o no será bueno es saludable para una mujer no consumir carne o sí ¿qué pasa si me embarazo tendrá un riesgo para un bebé si yo llego a embarazarme y durante un tiempo no consumir carne o sea traía muchas dudas muchas dudas pero mi propósito era no quiero dañar a los animalitos ya y entonces me acuerdo de esa entrevista que tuve con yo y hablamos obviamente del curso del método y demás y cuando ya nos íbamos le digo oye Geraldine nada más una preguntita adicional y le dije cuéntame cuál es tu opinión me pregunté su opinión sobre la dieta basada en plantas y ella ella me dijo pues en los cuarenta y tantos años que llevo revisando ciclos y acompañando a mujeres en la observación de sus fertilidades y de sus ciclos no he visto un ciclo saludable de alguien cuya alimentación cuando me lo dijo no me tuvo que decir nada más me impactó mucho la respuesta porque yo tenía el conflicto de los animalitos yo decía ay pero los animalitos y los animalitos entonces más o menos mi proceso duró un año o sea a partir de que escuché esas palabras ya nunca más quité los mariscos y el pescado ya consumía mariscos y pescado de forma regular cuando antes era así como más esporádico y dije no ok voy a consumir mariscos ya más y pescado de forma regular y después conforme fui aprendiendo y conociendo y leyendo pues me di cuenta que sí que la proteína animal y la grasa es fundamental para tener ciclos saludables y que obviamente imagínate con una descarga de sangre que es lo que nosotras vivimos con la menstruación el tema del hierro es fundamental y me acuerdo mucho de una gráfica en donde vi el hierro y las vitaminas que están contenidas por ejemplo en el hígado y cómo te ponen así de a ver pues todo esto por ejemplo si lo quieres obtener de unas espinacas o de unas almendras tendrías que consumir así exacto y con un pedacito de carne un pedacito de hígado ya está ahí todos los nutrientes necesarios que son que son fundamentales para nuestra salud integral y para nuestra salud reproductiva entonces si alguien está escuchando aquí y todavía tenía dudas pues ahí está el libro de Life Food for Pregnancy ¿lo has leído? ¿Latita? Life Food for Pregnancy hay uno de Lily Nichols ¿Cómo se llama? Real Food for Pregnancy de Lily Nichols ese libro me cambió mucho mi forma de ver este panorama de la dieta basada en plantas y tiene una sección especializada sobre cuál es su opinión para en el camino al embarazo si es o no recomendable pues estar en esta línea basada en plantas y sí desde mi punto de vista y de acuerdo también Lara Bryden que es una señorona doctora bueno señorona porque señorona pero es una doctora especializada en ciclo de la mujer y ella también habla de la deficiencia de lo de la desventaja que te dará a nivel salud por deficiencia de vitaminas y minerales al estar en una dieta basada en plantas sí porque estamos hablando no sólo que tú puedes concebir sino que tus hijos lo pueden hacer o sea claro una cosa es no pero mi vecina es vegana y ella tiene sus bebés pero cómo estarán sus bebés estamos hablando de fertilidad transgeneracional entonces la conversación es más amplia de que a veces de lo que pensamos sí va mucho más allá va mucho más allá y como yo yo también yo decía ay pero yo me siento fantástica haciendo hasta fui medio cruda y vegana como por tres semanas porque qué es esta locura pero y me sentía muy bien comiéndome siete siete plátanos en la mañana y un bol así de sandía me sentía muy bien claro el azúcar hasta arriba pero fue hasta tiempo después que descubrí yo descubrí que tenía un déficit de hierro y lo descubrí gracias al método y realmente pues ha sido algo importante para mí también transgirlo entonces ahora que nos cuentas eso que la mujer te dijo en sus 40 años de mirar los charts ¿cómo se dice charts? los gráficos del ciclo los gráficos de ciclo de las de las mujeres ¿cómo cómo tener un gráfico de salud? o sea ¿cómo cómo es el método sintérmico? si es tomar medidas ¿cuáles son las medidas que estamos tomando? y sé que es algo muy sé que es algo como muy profundo aquí solo estamos como tocando la superficie de todo pero así para darles una idea de claro el método sintotérmico es observar tres biomarcadores y eso lo observas diario y lo registras diario y una vez que aprendes a observar y registrar yo te ayudo con la interpretación y eso es un conocimiento que se te va a quedar para siempre a ti o sea es una sabiduría que ya no estás recayendo en un aparato ni en un médico ni en una tercera persona no dependes ni de Vanessa ni de nadie es un conocimiento que te queda a ti para siempre y que lo puedes heredar o sea a mí llegan mamás y me dicen ¿cómo le hago para que mi hija aprende el método sintotérmico? apréndelo tú primero porque los niños y sobre todo los más jovencitos pues aprenden del ejemplo pero mira los tres biomarcadores que a ti ta es el primero es el fluido cervical o moco cervical ese es el más importante y el moco cervical porque es un biomarcador de fertilidad porque no producimos moco cervical durante todo el ciclo esto es debido a que las criptas cervicales que es de donde se produce este fluido van a tienen receptores hormonales o sea que responden a la hormona que esté fluyendo en tu cuerpo en ese momento si en este momento está fluyendo la hormona del estrógeno que es la hormona dominante preovulatoria entonces estas criptas van a ir soltando un hidrogel que tú lo vas a ver manifestado en tu vulva si estás en la etapa de la progesterona si se produce otro tipo de moco pero se llama pectagénico y es un tapón y ese taponcito en tu cervix va a ser que realmente no lo vas a ver manifestado afuera sino está ahí como un tipo de protección en caso de que haya de que haya sucedido sucedido la fecundación entonces este el fluido cervical en el método de Justif que es el que yo enseño es muy muy visual es un es una forma de registrarlo con claves con colores para identificar cuál es el tipo de moco que estás viendo y a partir de ahí poder aplicar las reglas sobre todo si tú planes tanto de concebir como de anticoncepción ahora el segundo biomarcador es el de la temperatura basal la temperatura basal es la temperatura base de ahí viene su nombre y es la temperatura en la cual cuando nos despertamos si tomas todas las mañanas al despertar que sea lo primero que hagas al despertar que tomas tu temperatura gracias a ese registro vas a identificar una elevación de temperatura muy sutil que es gracias a la progesterona porque la progesterona no sube la temperatura unos graditos pero esos graditos si lo estás registrando diario lo vas a anotar en tu chart o en tu bitácora del ciclo y entonces esto nos permite confirmar ovulación ayer tuve mi sesión de seguimiento con alumnas de la generación de octubre y entonces pongo en la pantalla su bitácora analizamos y les pregunto porque me gusta yo lo puedo decir ah muy bien así como muy bien entonces tu ciclo fue ovulatorio pero no me gusta decirlo me gusta que ellas se sientan con el poder y el conocimiento y le digo entonces estamos así viendo su bitácora y ya analizamos hacemos algunas correcciones que hay que hacer correcciones y les pregunto entonces de acuerdo a lo que estás viendo en tu bitácora este ciclo fue ovulatorio sí o no y me dicen con toda seguridad sí y a mí se me enchina la piel cuando yo escucho eso porque ese empoderamiento de yo saber que tuve un ciclo ovulatorio que sí liberé un óvulo que esta fue mi ventana fértil que tuve mi fase lútea insaludable y que eso me permita a lo mejor proyectar que en los próximos dos o tres meses podré tener un embarazo también saludable eso es maravilloso y eso según alguna estadística que leí hace muchos años decía que solamente el 3% de la población mundial femenina sabe identificar si hubo uno el 3% capital yo sé que con este conocimiento y este despertar que estamos viviendo ese 3% irá aumentando pero realmente hay que subrayar la importancia de que estemos conscientes de nuestro ciclo conscientes de cómo nos está afectando es más yo siempre les pongo ahí en la bitácora un lugar en donde dice bautiza esta bitácora para que le pongas un nombre porque cuando vives algo en tu exterior es impactante como ese exterior afecta tu ciclo entonces yo por ejemplo me acuerdo de la última que vi con una alumnita y le puso mudanza y esa bitácora de la mudanza el ciclo fue un desastre ¿por qué? pues porque tienes el estrés porque a lo mejor no dormiste bien porque entonces todo eso se manifiesta en tu ciclo ¿cuánto tiempo antes de lograr un embarazo se recomienda que este más bien a ver voy a replantear esto porque va a ser muy útil el colegio de justicia recomienda que tengas tres ciclos saludables antes de intentar un embarazo fíjate lo que te estoy diciendo tres ciclos saludables antes de intentar un embarazo ¿cómo se identifica un ciclo saludable? pues con el método vamos identificando ¿cómo está el patrón de la menstruación? ¿qué tal está el tema del estrógeno con el mojito cervical? ¿y qué tan rica y poderosa está tu progesterona? ojo la palabra progesterona es la progestación es la hormona que te ayuda a gestar si tu progesterona no está rica y fuerte muy probablemente podrás tener fecundación pero eso no garantizo un embarazo porque la progesterona es la que va a ayudar a la implantación y a que sí sobreviva ese óvulo fecundado entonces tres ciclos saludables es lo que yo siempre les digo a mis alumnas observa tres ciclos uno dos tres y el cuarto tú ya sabes perfectamente en qué momento del ciclo hay que procurar el coito y cómo está tu facilidad y que vas a procurar un embarazo saludable obviamente siempre considerando porque eso no se nos puede olvidar que el embarazo es de dos y que así como tú estás cuidando tu salud pues idealmente quien va a poner el espermatozoide que también tenga un estilo de vida saludable para que sea dos células muy bonitas y saludables uniéndose y teniendo el resultado de un bebé saludable para el futuro porque una cosa es que nació el bebé y que se veía muy bonito y cachetón y otra cosa es realmente en su futuro que le heredaste con esas dos células a ese bebé se ha demostrado que si por ejemplo quien pone el espermatozoide es alguien que está fumando o es un fumador activo le va a heredar algunos factores que no van a ser muy benéficos en su genética a su bebé o a sus hijos si esto de tres meses estoy de acuerdo que sería lo mínimo muchas fuentes lo citan como claro tres meses para desarrollar la esperma y tres meses para madurar para tener el óvulo o sea como tres meses si sería como lo mínimo también cuando entra temas de salud y nutrir el cuerpo y tener las reservas que queremos tener para no solo para el embarazo sino también el posparto para amamantar y todo ahí entran opiniones de seis meses dos años claro eso es en un mundo ideal pero como también entendemos que estamos en un mundo no tan ideal entonces sí estoy de acuerdo que como tres meses sería como un buen mínimo 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 pero ojo ojo Capita no son tres meses nada más estoy diciendo tres meses con ciclos saludables quiere decir que a lo mejor a mí me va a tomar seis meses llegar a mis ciclos saludables y a otra persona le va a tomar un mes y a otra persona le va a tomar dos años por eso el método es la respuesta a por qué hay tanta variación bueno porque a lo mejor alguien le va a tomar dos años llegar a esos ciclos saludables a lo mejor alguien le va a tomar en dos meses o inmediatamente ya tienes ciclos saludables y tus hábitos ya son saludables por eso qué mejor termómetro para saber cuál es el mejor momento para concebir que haber que haber visto tres ciclos que son constantes y saludables y bonitos y decir ahora sí estoy pero perfecta sí el truco para las mujeres que son así que están cuidando tanto 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 todo y todo es como encontrar hombres que también están comprometidos así eso es un poco bueno pero eso es una conversación como wow pero sabes lo que sí quise decir que es un poco la tristeza de la vida moderna que nuestras si hay rutinas son rutinas como muy poco alineadas con el ritmo de la tierra entonces el cuerpo cíclico de la mujer sufre pero por eso o sea realmente como para tener un registro un chart un gráfico como perfecto lo ideal sería estar en un estar en el campo y tener una granja porque en la granja hay rutinas como muy te levantas con el sol y ordeñas la vaca sí o sí y luego comes a la misma hora como que el cuerpo realmente agradece la rutina y la rutina más sana es una rutina conectada con la tierra entonces es un poco como la verdad es un poco triste pensar que ser una mujer como muy muy citadina no es que sea imposible pero es más difícil como un poco más difícil ¿no? tener sí sí lo que te hablaba hace ratito incluso la luz artificial o sea ya el exponernos a la noche a los focos a las pantallas a toda esta luz azul pues ya está afectando también mucho nuestra salud y también nuestros ciclos antes los ciclos por eso por eso está muchas veces te dicen oye si es cierto ¿qué onda con esto de que de que los ciclos están conectados con el ciclo de la luna? pues yo diría que estaban a lo mejor antes sí ahorita ya está muy afectado por toda la luz azul y las pantallas pero sí definitivamente hay hay impacto en la exposición a la luz en cuestión de nuestras hormonas pero pues tratemos procuremos ser lo más en la medida de lo posible lo más saludable y si vives en la ciudad pero a lo mejor puedes abrir tu ventanita tempranito para que te pongas a la luz y que te den tus 30 minutos de luz para tu vitamina D y que te hagas tu ejercicio porque el ser humano está hecho para el movimiento y que el ejercicio que te guste y no tiene que ser tres horas en el gimnasio sino cualquier movimiento que tú digas ya no fue un día sedentario creo que es muy importante exponernos lo menos posible sobre todo en la noche a las pantallas o tener tipo ya hay unas pues ya también este todos estos gadgets que nos ayudan a compensar todo este desequilibrio de la modernidad por ejemplo los lentes que tienen un filtro para la luz azul de las pantallas que te pueden a lo mejor ayudar en la noche yo siempre les digo a mis alumnas por favor que sus cuartos sean súper oscuros porque ya luego no nos damos cuenta y el cuarto ya tiene que una lucecita que le llegó por acá otra lucecita entonces ya no duermes en oscuridad y dormir en oscuridad es súper importante y si no puedes dormir en oscuridad te pones un antifaz y esto esto es pues son trucos como engañitos que le haces allá a nuestras glándulas y nuestras hormonas y demás para que para que vivan lo más cercano a lo que debería de ser que la vida en el campo es como debería de ser pero yo tampoco vivo en el campo sin embargo he visto una mejoría muy importante en mis ciclos desde hace que son casi cinco años que dejé las pastillas que ha sido progresivo y ha sido gracias a entender a estar en la primera fila de espectadora de mis cambios y de como algo que hago ha mejorado directamente mi ciclo si mis fases lúteas son más ricas y noto la mejoría o como puedo notar cuando hay un foco rojo y decir ay mira esto está cambiando yo normalmente no estaba así mi fase lútea o no estaba así mi sangrado que está pasando y que tu tu bitácora del ciclo sea una herramienta para ti de salud incluso temas de tiroides se pueden identificar cuando estás registrando tu ciclo constantemente y te acompañas de una profesional en la salud entonces creo que esto es un ganar-ganar y regresando a desde qué momento de la vida deberíamos estar registrando nuestros ciclos idealmente no cuando necesitas un bebé sino desde antes ponle atención a esa parte del cuerpo desde antes que no mercantilices el útero nada más a ponerle atención cuando tú quieres obtener algo de él sino ámalo respétalo conócelo vive tu ciclo entiende tu ciclicidad y cómo tu forma de expresarte comunicarte y hasta tu forma de hacer ejercicio cambia de acuerdo a la etapa del ciclo en la cual estás y eso es mágico y sublime sí lo ideal es desde el principio las niñas más chiquititas y ellas crecen entendiendo esto y respetando su 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 cuerpo tan cíclico ¿sabes? mi maestra de herbolaria en su casa ella te paga bueno cuando eres aprendiz tú pagas a ella pero haces muchas tareas ahí en su casa entonces puedes ir como descontando lo que has pagado y al final quizás hayas ganado un poco de lo que has pagado pero el día que estás el bueno puede ser primer día o segundo día cuando tú quisieras pero ella a ti te paga que descanses ese día de tu menstruación nunca había y tenía 32 años imagínate nunca había descansado un día entero en mi menstruación hasta que estuve en su casa y me llegó mi luna entonces tomé el día de descanso y descansé realmente descansé no hice nada bueno claro comía pero estaba estaba en la cama y descansaba y fue un descanso muy profundo y un poco claro es súper bonito también es un poco como triste porque mi cuerpo estaba cansadísimo como diciéndome ay Katita muchos años que no has hecho esto entonces sí estoy de acuerdo que esto como este conocimiento es para enseñar a a las niñas sí hay hay mucho mucho trabajo que hacer sí entonces bueno se nota que estás llena de información y de pasión y sé que tienes un curso del método sintotérmico para aprender todo esto de anatomía cómo funcionan las hormonas por qué son importantes cómo cómo registrar tu día a día ¿no? traqueando lo que dices de la temperatura y de la mucosa cervical entonces cuéntanos un poco de tu curso y también les cuento a las personas escuchando que yo tengo un enlace debajo del video que pueden entrar en el curso de Vanessa a través de ese enlace y yo quiero hacer el curso va a ser padrísimo te va a encantar el curso mira yo voy abriendo generaciones ahorita la generación próxima es la del 6 de marzo así que únete a la generación del 6 de marzo qué es lo que en qué consiste el curso son 10 semanas de contenido todo el contenido lo vamos avanzando con videos ya pregrabados pero también tenemos sesiones de preguntas y respuestas en donde vamos analizando cómo vas con tu avance del registro tenemos sesión de revisión de tu bitácora tanto grupal primero como luego ya individual y la individual es al final o sea ya pasando las 10 semanas del curso hacemos dos sesiones de revisión individual en donde ya aterrizamos de todo este conocimiento ahora sí tu electrocardiograma en la pantalla y vamos a platicar tú y yo y qué está pasando y qué vamos aquí estás evolando o no estás evolando cuánto dura tu fase lucha estás saludable o no estás saludable estás lista ya cuántas bitácoras llevas con ciclos saludables como para lograr a lo mejor tu objetivo reproductivo y si estás aquí para usarlo como anticoncepción pues es un método como te decía muy efectivo y que con el acompañamiento y en esta curva de aprendizaje que más o menos dura de dos a tres meses en temas anticonceptivos pues te vamos a dar toda la te doy toda la guía las correcciones necesarias para que lo uses bien con las reglas necesarias y que sean que sea un método anticonceptivo totalmente para ti y que te quedes con el el maravilloso conocimiento para toda la vida de cómo se están cómo están tus ciclos hasta el último ciclo sí tengo una maestra que dice y que es o sea ella dice porque es verdad que los nuestros ritos de paso como mujeres son parte de nuestra biología de sangrar de sangrar embarazar parto postparto la menopausia son ritos de paso espiritual cósmicamente espirituales que que son innatamente parte de nuestra biología entonces estamos hablando de algo muy muy bonito como también muy terrenal pero también muy cósmico y bonito es como es algo muy bonito ser mujer sí es algo muy bonito y este esta parte de donde pones tu atención hay iluminación entonces poner tu atención en esto es solamente ganar y ganar de todo en todos los aspectos porque realmente estás estás aterrizando y conociendo algo que a lo mejor lo tenías como en general o mira me han llegado alumnitas que me dicen van es que yo llevaba seis años según yo registrando mi ciclo pero no tiene nada que ver claro porque una cosa es decir sí más o menos sé que ahorita estoy fértil porque veo mi vul o porque veo algo de mojito porque la sensación en mi vulva o sí más o menos sé que estoy bien porque x y y pero eso cuando ya lo ves así como bien bien visual y con las gráficas y los colores y las claves es como realmente es una es aterrizarlo y un poquito a lo mejor el método le va a gustar más a las nerds pero no necesariamente tienes que ser nerd para desear tener esta herramienta de salud y que al final pues se va a adaptar a lo que tú desees deseas un embarazo te va a ayudar deseas no embarazarte te va a ayudar deseas observar cómo estás hormonalmente te va a ayudar es más ayer platicaba con una alumna me decía no es que ya veo a una amiguita que está corriendo porque se quiere hacer quiere ver cómo están sus hormonas y se va a ir a hacer su estudio en el laboratorio y me dice y yo aquí con mi bitácora puedo ver perfectamente mi estrógeno mi progesterona o sea ¿sabes? ese conocimiento es muy rico claro yo soy mi curandera tú eres tu curandera eso es como la es de ese sí pero también puedo entender la partecita de la partecita de nosotros que dice ay no quiero que alguien me diga quiero que otra persona me diga qué tengo que hacer o que me diga que si estoy bien o no o que me realmente es no sé cómo decir outsourcing como poner la responsabilidad en en una autoridad externa versus cultivar una autoridad desde desde adentro pero es todo un camino ¿no? es todo un camino y es y requiere requiere compromiso ¿no? requiere como compromiso entonces pienso que tu entusiasmo es muy importante porque también hay como un poco eso ¿no? sí requiere compromiso no es que es tanto tanto pero sí requiere compromiso hacer tu registro y diario ¿no? tomar tu temperatura o sea ¿cuántos minutos al día? pues le vas a dedicar lo que le pongas ahí en la en la en la notita o sea son dos minutos al día pero sí necesitas estar consciente por eso se llama conciencia de tu fertilidad a lo largo del día cuando vas al bañito como que es decir ok yo yo les digo aquí tengo una súper curva entonces vas al baño y y el papel pero normalmente te limpias y cuando pasas el baño cuando pasas el papel y te limpias ojo siempre limpiarse de delante hacia atrás si tú pasas el papel y te limpias ahí tienes que tener esa conciencia y decir ¿cuál fue mi sensación? y luego observar qué veo en el papel y eso es lo que registras o sea no es que te vas a agregar algo diferente en tu vida es que siempre te limpias ¿verdad? entonces limpiarse es parte de tu de tu rutina lo único que ahora es aterrizar bien cuando te limpias qué sentiste y qué hay y eso ponerlo en tu dictáfora y en la mañana bueno tomarse la temperatura que eso es algo que no tiene ningún chiste pero en realidad son son mira es regresarte esa sabiduría que ya la tenemos todas es nada más regresar a ella y y lo que decía es del outsourcing o de cómo a veces buscamos una guía creo que es algo como todas hemos vivido que cuando hay un conocimiento al cual así como que descubres y quieres necesitamos una guía yo tuve una guía y es este conocimiento Catita ha ido de mujer en mujer o sea desde 1960 60 70 que fue cuando ya se estructuró el método este conocimiento ha pasado de mujer en mujer y y de hecho se sugiere que por ejemplo se recurra a alguien externo no no siempre dependiendo no pero no siempre que sea tu madre quien te lo enseña si fuera el caso de que todas lo hemos aprendido que a lo mejor sea un externo para que tú también tengas este que esta apertura en cuestión de temas de sexualidad en cuestión de temas ya más anatómicos etcétera es bueno que a veces venga alguien de afuera a pasarte esta sabiduría pero es una sabiduría que ya es nuestra y que nada más lo único que estamos diciendo es que la que regrese a ti que salga a flote porque sabes que Catita la fertilidad es muy intuitiva también les pregunto en la primera clase a ver de estas tres sensaciones ¿cuál es la más fértil? y todas saben cuál es la más fértil y nadie ha tomado el curso pero lo sabes por intuición porque es algo muy natural tuyo ya de todo lo tenemos de aquí nada más hay que sacar los lotes sí es un recordar totalmente like sí es un despertar es como ah like ¿sabes? cuando leí ese libro Taking Charge of Your Fertility después de leer ese libro como un día o dos días después estaba en mi casa estaba caminando en mi casa desnuda y de repente un un como un montón de mucosas cervicales se cayó de mi de mi de mi cervix a mi pierna and I was like wow like como que like it's like lo digo porque es así no pero I was like wow es como que like si si me hubiera pasado hace una semana no me hubiera dado cuenta de que like las señales pueden ser así tan obvias wow entonces bueno es 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 muy lindo encontrarte en el camino y agradezco mucho tu tu presencia tu tiempo también tu entusiasmo y todo tu conocimiento porque es verdad no que si esta si esta sabiduría no nos llega por el linaje femenino de nuestra sangre es ok está bien estamos buscando juntar juntarnos para recordar juntas sí totalmente recordemos juntas ahí está recordemos juntas y ojalá que el el taller se llene mucho y la gente interesada en aprender más pueden hacer clic en el enlace debajo del video y estamos en contacto estamos en contacto gracias por tu trabajo gracias a ti catita a mí me me encantó también encontrarte amo los caldos y son parte de mi día muy bien muy bien gracias vanessa un besito grande bye